No, Uruguay nomás. Uruguay nomás. Bueno, aspiramos a eso también. Todos creando Israel, deseando, ¿no? Ah, viste que lindo lo ves en la playa, ahí, paseando. Imaginen cuando nos toque a nosotros. A los besos, a los abrazos. Nos va a tocar a nosotros dentro de poco. A seguir cuidándonos ahí al firme y kinga vacunación para acá y vacunación para allá. Y listo. Vamos a salir adelante, señores. Y le quiero mandar un saludo muy grande a Lilian Abreo. Abreo. Que no sabés el mensaje que mandó, que nos mira siempre, que se divierte. Pero así, Lilian. Un besote. Qué linda. Un beso para vos. Y otro beso muy grande, ¿saben para quién? ¿Para quién? Que nos está mirando ahora, tiene una nana y está en el sanatorio. ¿Quién? Está internado. José Lorenzo. José Lorenzo es el papá del amigo de Elsa, viste, que viene siempre. El que le surpatea la parra, el que le... El que le tapa lo malo. ¿Eh? Es el suegro de Elsa, me parece. Sí, sí, de nuestro compañero, Diego Lorenzo, que es el papá tú. Le mandamos a su beso al padre. Bueno, un abrazo. Le pusieron un estencito y siguió de largo. Buena, zafaste. Fuerza, fuerza. Zafaste, José. A cuidarse. Vamos arriba, a cuidarse. Vamos, vamos. Tengo otra buena noticia para vos, José, para Lilian y para todos ustedes. Bien, monte, bien. Durano, el departamento con más vacunaciones, salió ayer de la zona roja. ¡Ah, qué bien! ¡Bien, Durano! ¡Vamos, Durano! ¡Durano, vamos! ¡Durano, vamos! Un saludo para toda la gente de Durano y para toda la gente del interior que nos pone mensajes, pero vos vieron todos los que nos miran de todos lados. Un abrazo grande. Vamos por ahí, vamos por ahí. Vos decís, ah, qué poquito, pero por algo hay que empezar. No, claro. No es poca cosa, vamos arriba, Durano. Y hoy se conmemora, señores, el 19 de abril, el desembarco de los 33 orientales. Los hombres liderados por Juan Antonio Lavalleja, ¿se acuerdan quién es Lavalleja, no? El de la ala, el de la patilla. Sí, el de la... Y Manuel Oribe, en 1825, prendieron una insurrección para incorporar la Banda Oriental, no para que sea independiente, para que sea parte de la Argentina. Que llegaron en lanchas, sí, señor, acá estaban los brasileros, por si usted no lo sabía. Usted porque es muy joven y no estaba. ¡Ah! No sabe nada de política, pero los jóvenes no pueden hablar de política. Viste que antes te decía, no te caes. Que llegaron en lanchas de la Argentina cruzando el río del lugar y desembarcaban en la playa, ¿de dónde? De la Graciada. De la Graciada, pero en realidad saben que era la playa de la Graciada. De la Graciada. Porque ahí afaenaban, como se dice, ganado. Entonces había grasa y después quedó la Graciada. Sí, señor, soy un libro abierto. Para todos los niños que los están mirando, tomen un blog, chiquilines. ¡Qué genio! Los 33, en la Cruzada Libertadora, vinieron a sacar a los brasileros de acá, ¿sabían? Porque estaban los brasileros. Imagínense, niño, lo que era un país lleno de brasileros acá. Ibas a un kiosco y lo único que te vendían era Ticholo, por ejemplo. ¡Ah! Cicleploc y Ticholo, no te vendían otra cosa. Ibas a un carrito y le decías, dame un pancho. No, solo Baurú, teníamos solo Baurú. Comielo con ardera. ¿Y había carritos en esa época? Había todo. ¿Había carritos? Pero lleno de brasileros, ¿me entendés? Ibas a un tablado y decías, a ver qué murga hay hoy. Y empezaban... Todo un brasilero. Entonces, escúchame, ahí lo sacamos corriendo los brasileros. En realidad, esto es importante, no eran 33, ¿sabían? No, no eran tal cual 33. Lo que pasa es que Belánez, cuando lo fue a pintar, vino para la casa ahí en Millán y lo pintó de memoria. Dijo, a ver quién está, y más o menos, dijo, está la Valleja, Oribe, el Colorado, Omar Gutiérrez... No, no, el Colorado no estaba atrás así. Capaz que sí. Para mí que estaba... Bueno, fecha patria hoy, señores. Los trabajadores... Otra, bueno. ¿Qué? Los trabajadores del transporte colectivo serán vacunados contra el COVID antes porque están muy expuestos. Están pidiendo prioridades un montón, ¿no? Están pidiendo prioridades y tienen razón, porque ellos están en contacto con todos los gérmenes que suben al ônibus. ¿Cómo con los gérmenes? No. Con todos los gérmenes. La gente trae todos los gérmenes arriba del ônibus. Y digo, ¿cuándo levantan el brazo para el cierrito? ¡Ay, no! ¡Ay, mamá! ¿Sabés lo qué? Los primeros que recibirán la vacuna son aquellos que trabajan en los ônibus y los otros después los administrativos que trabajan... A los pasajeros, como ya se sabe, los vacunaron hace poco con el aumento del boleto. Ahora vienen los funcionarios. No, pero menos mal que en el ônibus no hay eso como antes. Hay un botón ahora, ¿no? Que uno aprieta. ¿Te acordás antes que tenías que ser... ¡Chistada y barba! Imaginate. Eras un asesino en serie. Te llevaban en cana por buscar. Te tirabas 40 kilos de cosas. Y además, por suerte, nadie viaja aglomerado. Nadie viaja aglomerado, que es otra cosa. Más de 10 personas paradas no van, dijo Salgado. Dijo Salgado. En el ônibus, no sé, los ônibus que van para tu barrio son más populosos, ¿no? ¡Ay! En los barrios donde vivimos nosotros solo va, digamos, el personal en ônibus. Es bueno que vacunen a los del transporte. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque es una protección para el individuo, pero también para el colectivo. ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Soy buena gente, buena gente. Bueno, ¿vieron el lío que se armó? Aldo Silva, que dijo el Sarandí. ¿Qué pasó? Que dijo el Sarandí. Bueno, díganle a usted, si hay tantas personas, usted de la cara. Y se armó un lío bárbaro y un linchamiento por todos lados. Realmente horrible. Miren lo que dijo el director de acá, el gerente de Sierra, Sierra, del Telemundo. Otra vez, la turba con antorchas. ¿Viste cuando van a linchar a alguien que va a la turba con antorchas? Otra vez, la patota apuntando contra quien dice algo que no les gusta. Porque quizás amenazando logran que nadie opine diferente. Muy bien, Sierra. Estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con todos los periodistas que la apoyaron. Y estoy contigo, Aldo Silva, por supuesto. Gran compañero. Y arriba la libertad. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, hombre mayor de 70 años se fue a vacunar. Sí. ¿Sabés lo que le pasó? ¿Qué le pasó? Ahí al polideportivo de Las Piedras. Increíble lo que le pasó. Ah, sí, no, increíble. Lo vacunaron dos veces. ¿Por qué? Lo vacunaron dos veces. No, no, no es figurativo, es literal. Es gratis, dice, dame igual, dijo el tipo. Se sentó el hombre, le encajaron la vacuna y empezó a darle los datos. Dos, viste, después que la vacunaron, eso que anotan, 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 vino otro del otro lado y le encajó el otro. No, la otra vacuneta. Y el hombre no dijo nada, viste, nadie se dio cuenta, el hombre salió y comentó afuera. ¿Vos sabés que me dieron dos? Qué bien, ya me dieron las dos dos. No, no. No, cómo la... Y, nibaum, pero está bien y lo están controlando y todo, así que... No pasó nada, pero... No, no era la china, le tocó la... La Traizer. No, la otra, la AstraZeneca. Bueno... No dije nada. Escándalo, escándalo, es un escándalo. Escándalo Es un escándalo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un diputado canadiense apareció desnudo en una sesión virtual ¿Otra vez? Por favor Uno más, ya son de todo el mundo, parece Es raro que alguien no aparezca desnudo Yo no entiendo qué les pasa, andan por la casa así con el supermercado ¿Pero qué es lo que no entienden? Claro No, no sé, no sé, no sé, eso no voy a opinar Pero el funcionario se... En Toronto, que es en Inglaterra Perdón, en Canadá En Canadá, chicos Lo que pasa es que tengo tantos viajes que se me... William Amos Miembro del Partido Liberal de Canadá Y representante del Distrito Electoral Papá, papá, papá Se vio obligado a pedir disculpas Y el loco dijo Lo que pasa es que yo pensé que era en la reunión de todos los miembros del Parlamento ¡Ay! ¡Qué humor! No estuvo mal Interpretó mal la reunión Está mal interpretado ¿Eh? Sí Acá, esta vino allá arriba Este... Pasá por acá, Pablito Bueno, la nueva ola del porno ¿Qué es el OnlyFans? ¿Qué es el OnlyFans? Hoy les expliqué un poco, chicos Sí Por arriba Un poco más, montémoso En Instagram muestran la carnava Para que sus fanáticos ingresen a ver su versión más osada en OnlyFans No Es otra red, digamos Es otra red que te lleva para ahí Sí, vos mostrás... Ponele, en Instagram votás hombro Y abajo decís, viene receta de pan de nuez Y... Claro Claro ¿Vos lo podés hacer? Si querés ver el pan... Si querés la receta completa, entrá en OnlyFans Todos podemos hacerlo Mariana, tú también Una red social que se ha convertido casi en una revolución mundial durante esta pandemia Ofrece contenidos exclusivos de distintos tipos de creadores Se llaman creadores Claro Hay artistas, músicos, actrices Sí Sí, sí ¿Vos la tenés, Lucía? No, pero Juan Aneto habló sobre ese tema Claro, y te da 4 dólares Aproximadamente 4 dólares por suscriptor ¿Es como una extensión de Instagram o es independiente? No, es independiente Ah Qué suerte está Lucía Porque yo ahí no sabía qué decir A cambio de una suscripción Que ellas cobran 20 dólares Y de los cuales reciben el 80% del total El resto solo queda la plataforma Vos podés conversar con alguien A una figura pública que te guste Y supuestamente la... O sea, bueno, te manda videos y fotos y charlas ¿Pero todo erótico o hay...? No, no sé ni idea No, no, hay de todo Hay de todo Acá hablan de lo erótico No, hablan de lo erótico porque son chiquilines Se presta mucho para eso Y este... Ah, claro Esto vos sabés que se me ocurre para mí que está bien, ¿no? Claro Y porque yo con la fama que tengo acá Sí, obvio En desayunos informales Aprovecha ¿Vos sabés la cantidad de afiliadas que haría? Claro ¿Sabés la cantidad de afiliadas que podría? ¿Pero cuál sería la foto carnada? A ver Por ejemplo, este... Primero, primero que sería una catarata de veteranas Anotándose Yo ya me la veo Anotándose Por ejemplo, a Liliana Abrego ya la veo anotándose Claro Este... ¿Pero qué más le darían? Por ejemplo, yo en paños menores Ah Yo los voces... ¿El sábado tenés algo que hacer? Ah Porque capaz que me podés sacar una foto Vos me decís para que salgan bien, ¿viste? Porque yo no soy... Claro, claro Sí, tiene que ser buena foto, ¿no? Claro La luz es muy importante Por ejemplo... ¿Eh? Sí, tenés que llevar gran angular porque no te da Ah Por ejemplo, unos buenos calzoncillos de raso Ah, que tiene raso Que se lo... Se lo mando a hacer amparo acá Pero... Amparito No es muy adaptable es el raso No es muy adaptable al cuerpo No es estrecha el raso Ojo Me tiro en el sillón del living En casa Claro Pongo la colcha Sí Que tengo Aquella que tiene un tigre ¿Viste esa del tigre? Ah La colcha de tigre Para que vean que soy tigre Pero voy de a poco Por ejemplo, después los pieces Viste que los pieces también son Ah Hay mucha gente que tiene fechiche Hay gente que tiene fechiche Claro Fechiche Fechiche ¿Va a poner una bola de espejos también? Sí Sí, las bolas de espejos La foto de los pies La foto de los pies Que me voy a tener que cortar las uñas Porque las tengo como mujica Pero después... Ah Audicia El mundo de la madera Audicia o Apravián o Torbul Después otro día hago de bíceps con tetilla Apenas tetilla Uy, esa buena Pero el bíceps acá, monté Otro día, ombligo profundo Yo tengo ombligo profundo Con pelusa Ay, por favor No, en serio Es a gusto consumidor Y parte del... ¿Cómo se dice? Del pelvis De la pelvis De la pelvis Obligo con pelvis Todo obligo con pelvis Claro ¿Pero usted dice que la gente va a pagar para ver eso? Eso es solo la carnada Pero para... Claro Escuchá Eso es solo la carnada, monté No, eso es lo que pondría en la plataforma Tengo un calzoncillo Gino Paoli Que está nuevo, nuevo Lo tengo cuadriculado Que no sabe lo que es Ay, Gino Paoli Pelusa Magallanes Pelusa Magallanes juega, sí Y a todas las chicas que me están viendo Ya les digo que pueden ir llamando acá al canal A la telefonista Se llama Rosario Hablen con ella No, por el Rosario Y se van anotando Pero es la plataforma donde tienen que ingresar Ya sé, pero yo hago primero por Borme La presidencia Pero Borme Claro, primero va por Borme Este... ¿Para qué? Para ir viendo cuántas tengo Pero cuál va a ser su tarifa 20 dólares por chica Por chica Por contacto Pero 20 dólares es... Por fotos Son fotos que yo le mando No, 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 no Pero usted tiene que tener... Después sí Cuando se hace confianza con la persona Ahí podemos Después que le mando unos videos Unas fotos Ahí sí Empezamos a hacer tipo Excursiones a la Virgen del Verdún Paseos Al Parque Leco Para pasar el día Es integral Claro Cosisplatina Tipo secón Pero con final feliz Tipo secón Pero con final feliz Y este... Anótese Vecina, vecino Tenga paciencia Porque va a dar mucha cola de espera Lista de espera Capaz que le toca Ante vacunación Que la chita contigo Este, Cuca A vos sos la única Que no te cobro, ¿sabés? ¿En serio, Monte? La única Y ya te estoy pasando Las fotos por WhatsApp Mirá esta, mirá esta Mirá esta, mirá esta ¡Ay, Monte! ¡Ay, Dios! Una noche soñada